La rodilla es una de las articulaciones del esqueleto humano en la que con más frecuencia se desarrolla artrosis. La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa y de desgaste que se presenta con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, pero que también puede ocurrir en personas más jóvenes debido a lesiones previas en la rodilla. El cartílago se desgasta gradualmente disminuyendo la protección de los huesos. La razón de la gran frecuencia de este padecimiento en esta zona del cuerpo en comparación con otras articulaciones es porque la rodilla es una articulación de carga, es decir, tiene que soportar el peso del cuerpo y de los objetos que transportamos cuando permanecemos de pie o cuando nos desplazamos caminando, corriendo, subiendo o bajando escaleras. La artrosis de rodilla por lo general se desarrolla lentamente y la progresión del dolor suele seguir la misma, aunque puede cursar con descompensaciones espontáneas. En ocasiones la artrosis es debida a lesiones previas, tanto ligamentosas como meniscales o del cartílago, acelerando la aparición de los síntomas. En nuestra siguiente entrevista abordaremos este tema médico. Christopher Guevara, Acción 10. Muchísimas gracias Christopher por la introducción a este tema de suma importancia y precisamente ese es el padecimiento que vamos a hablar el día de hoy en nuestro segmento La Consulta con el especialista ya se encuentra con nosotros, el doctor Brian Pérez para abordar todo lo relacionado en torno a este tema. Muy buenos días doctor, bienvenido una vez más a Acción 10 en la Mente. Buenos días, siempre agradeciendo a Canal 10 por el espacio que nos brinda cada semana para hablar de un determinado tema de salud. A ver si iniciamos hablando un poco de la conceptualización de lo que es la artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla es un desgaste del cartílago, este desgaste puede venir ya sea por la edad o por demasiado trabajo físico, las mujeres son más propensas a ella, ya la mujer puede desarrollar una artrosis después de que pasa el periodo menopáusico. El cambio excesivo de hormonas puede llevarnos a las mujeres a producir o a desarrollar una artrosis. También podemos desarrollar una artrosis cuando tenemos un excesivo peso, cuando tenemos demasiado peso desarrollamos artrosis o bien cuando ya somos personas mayores de 50 a 60 años. Estamos excesivos cuando ya pasamos el límite de edad, va a llegar un grado que sí vamos a desarrollar artrosis. El síntoma más común de artrosis es el dolor. El paciente comienza a sentir dolor y comienzan a medicarse con ibuprofen o acetominofén, que es lo que pasa que se anestesian por un tiempo pero no ayudan en nada y comienzan a desarrollar ahí problemas gástricos. Ya comienzan a, si son pacientes con gastritis, comienzan a sentir dolor, toman medicamentos y comienzan a acelerar su problema gástrico. Hay personas, doctor, que en algún momento y en este caso quiero referirme no solamente a personas mayores. También hay personas jóvenes que manifiestan que la rodilla cuando caminan, cuando corren, etcétera, le truena. ¿Esto podría referirse a lo que es la artrosis? Sí, de hecho cuando está empezando un desgaste en la rodilla porque la artrosis... Viene por un desgaste. Sí, el pueblo de Nicaragua, el pueblo lo conoce como un desgaste, el desgaste del cartílago. Entonces por lo menos el deportista, el futbolista, que es el más común, viene a hacer un desgaste de menisco y ese desgaste de los meniscos en las rodillas vienen a desgastar el cartílago. ¿El hecho de estar de pie mucho tiempo podría conllevar a un desgaste de rodillas? No es que podría conllevar, pero si ya el paciente tiene el diagnóstico, estar mucho tiempo de pie o estar mucho tiempo sentado y el dolor comienza a subir de nivel. Ya el paciente no puede estar un ratito sentado y tampoco puede estar de pie. Ya llega un momento donde ya no pueden ni flexionarlo y comienzan a tirar su peso al otro pie. Si yo tengo desgaste, por ejemplo, en el pie izquierdo, ya donde ellos no aguantan el dolor de ese pie, comienzan a echarse el peso en el otro pie. Ya viene ahí la malformación y vienen a complicar ya el otro pie. Entonces ya tenemos una artrosis bilateral porque por estar separando mal, por malas posiciones, conllevan a desarrollar artrosis en el otro pie. Ya ya no pueden ni flexionar, ya no aguantan. Es más, el dolor muchas veces es tan intenso que no pueden ni dormir. Los pacientes no aguantan el dolor porque ellos dicen, doctor, no aguanto ni boca arriba, ni boca abajo, no puedo estar sentado un ratito. Entonces ya ellos vienen a desarrollar insomnio y esto es por medio del dolor. A propósito de eso que usted está manifestando, doctor, ¿existe alguna serie de sintomatología para que una persona logre identificar que efectivamente padece de una artrosis en la rodilla? Sí, el dolor es el síntoma más común. Pero ya cuando una artrosis bastante avanzada, los pacientes no ponen atención a su dolor. Es como le digo, se toma la pastilla. Ya cuando la artrosis ha avanzado un poco, ya la pastilla casi no les llega y comienzan a presentar, a la hora de revisar, hay una inflamación y ya tienen ya la rodilla un poquito deformada. Ya a la hora de palpar está inflamada, uno compara, hay calor o hay enrojecimiento. Ellos le hacen una serie de preguntas para constatar la historia clínica y ellos te relacionan como un chasquido, escucho un chasquido, voy caminando y de pronto me duele, se me afloja el pie. En el caso de las mujeres, doctor, el hecho de que se use con frecuencia los tacones, ¿podría también conllevar a que una mujer desarrolle este padecimiento? Sí, de hecho podría empeorar. Si hay una paciente diagnosticada, podría empeorar el dolor, pero el tacón por lo general lo que desarrolla son facitis plantar o espolones calcáneos, pero si ellos tienen poca frecuencia de artrosis. Pero si ellas tienen ya la artrosis diagnosticada, el dolor ya lo podría, eso conlleva a que ellas tengan un poco más de dolor. Ok, ¿cuál es el tratamiento indicado para este padecimiento? En clínica de medicina oriental Altamira, tratamos de primero hacer la historia clínica y valorar qué tal grado es la artrosis que lleve la paciente o el paciente. Se aplica acupuntura, ya que la acupuntura será un analgésico y se le aplicará moxagustión. Ya los pacientes, al aplicar calor en la rodilla, el paciente comienza a sentir mejoría. Ya en la primera o segunda consulta, en la segunda cita, ya el paciente tiene que andar mejor, ya el chasquido tiene que estar mejor, ya tienen que dormir y se les manda a hacer un poquito de ejercicio. Si ellos se pesan, llegan a la consulta, se pesan. Si tienen sobrepeso, se trata de meter al paciente a dieta, concientizar de que si ella sigue subiendo de peso o no hace ejercicio, el dolor va a aumentar y no vamos a hacer nada. En este caso, doctor, ¿las personas con sobrepeso están más expuestas a desarrollar este padecimiento? Sí, el problema es que cuando tienen sobrepeso, aparte de desgastar el cartílago, ellos por su sobrepeso vienen a hacer una deformidad en la rodilla. Ellos ya desarrollan, esos son los pacientes que desarrollan la deformidad, que donde uno ya los ve, está deforme y están con su peso alto, demasiado alto. ¿Qué otros factores de riesgo podrían conllevar al desarrollo de este padecimiento? Es cargar demasiado peso, por lo menos hay personas que hacen ejercicio, el ejercicio es bueno, se manda a hacer ejercicio, pero se manda a hacer ejercicio moderadamente. ¿Acorde a tu peso? Si el paciente es un futbolista o un deportista, por lo menos también el básquetbol que ellos corren y a la hora de brincar caen, ese golpe también afecta bastante sus rodillas, entonces también se les manda, no a dejar de hacerlo, sino un poquito ya moderado a la edad de cada quien. Sí, porque suele pasar que aquella persona que visita el gimnasio o que hace ejercicio quiere incluso levantar más peso conforme va pasando el tiempo y su estadía en el gimnasio, esto no es recomendable. De hecho los pacientes que van por gimnasio, por desgaste del cartílago, es porque ellos, hay una máquina donde ellas levantan pesas con el pie, pero a veces es demasiado peso y hacen una ligadura de los meniscos y eso nos conlleva a un desgaste del cartílago en la rodilla. Vamos a recibir una llamada telefónica a los muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, buenos días. Yo quisiera pasar consulta con el doctor ahí de la Tamira. Ok. Es decir, estaba hablando de rodillas, pero también es un problema en las espaldas, de la columna. ¿Ya me entiendes? Entonces quisiera que una consulta con el doctor ahí, a ver qué me dice. Ok. ¿Y cuál es su padecimiento? Ah, en la columna. ¿Dolor? En la columna, sí. ¿Qué edad tiene? ¿Aló? ¿Qué edad tiene? Mire, este, ¿por qué no me toma los datos ahí? Ok, vamos a tomar los datos a lo interno para obsequiarle una consulta con el doctor y por supuesto revise su caso y de tratamiento a su padecimiento. De hecho, el problema de la columna también puede ser un desgaste en la columna. La cuestión de la columna es que ella es bastante ramificada y los dolores en columna pueden ir para los hombros, o sea, para arriba, o pueden abarcar ambos pies o un pie. Entonces también hay que ver la contextura del paciente porque no sé si él es alto, si él es bajito, si él es gordito, qué edad tiene. Entonces eso también hay que ver, hay que hacer una historia clínica y ahí vamos a ver qué es lo que el paciente tiene. ¿Sus recomendaciones, doctor, en torno a este tema? Hacer ejercicio, dejar el sedentarismo, tratar de comer saludable, más que todo cuando ya tenemos una edad bastante avanzada, de 40, 50 años, para evitar, para mejorar el estilo de vida. Recordando también de que nuestro tratamiento no es nada invasivo, no nos va a dar efectos secundarios ya que todo es meramente natural y nos va a dar una calidad de vida mejor, una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Brian Pérez. Para todas aquellas personas que deseen visitarle, ¿dónde lo pueden ubicar? Nos ubicamos de Unión Fenosa de Rubenia, cuatro cuadras hacia abajo. Muchísimas gracias y usted, amigo o amiga televidente, ya tenía en la parte baja de su televisor los números telefónicos a los que usted puede llamar para agendar su cita. Einer Suárez tiene una información de suma importancia para todos nosotros. Adelante, Einer. ¡Gracias!